Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo tenemos que conocer información que tenemos acerca del nuevo personaje free to play que llegará a Dragon Ball Legends. Pero antes, quiero agradeceros una vez más todo el apoyo que me dais en YouTube y es que hoy hemos alcanzado la cifra de los 16.000 suscriptores en YouTube. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais y ahora lo que toca es seguir esforzándose para alcanzar la siguiente meta. Tengo como objetivo llegar a los 20.000 suscriptores en este quinto aniversario así que si no estáis suscritos y queréis estar al tanto de todo lo que sucede en Dragon Ball Legends como lo que vamos a ver en el día de hoy, suscribiros para no perderos absolutamente nada de nada. Y ahora sí vamos a las noticias. Y aquí estamos con Android 13 en pantalla y con Goku Genkidama en la izquierda y esto que estáis viendo ahora mismo tiene una explicación y es que hoy en la cuenta oficial de Dragon Ball Legends en Twitter nos han publicado lo siguiente. Como recordaréis nos adelantaron que iban a lanzar dos nuevos personajes free to play. Todos íbamos un poquito encaminados a que íbamos a seguir con los personajes free to play dentro de la temática del torneo de poder. Pero finalmente parece que no va a ser así y cambiamos radicalmente de categoría. Y el protagonista en cuestión el día de hoy es Android 13, por lo tanto ya nos vamos a ir a Movies. ¿Y cuándo será eso? No lo sé, pero este anuncio de nuevo free to play con una diferente temática llega demasiado pronto. Y aquí tenemos cómo salía el arte de este nuevo personaje free to play, Android 13, que llegará como un nuevo personaje gratuito. Y comentar sobre el arte, por supuesto, ya que tenemos en cuenta que ahora todos los personajes free to play van a salir con su versión en perfil. Decir que Android 13 de perfil me gusta demasiado, además está en pose como corriendo y realmente se ve muy bien este arte. Y como digo, cambiamos radicalmente de temática, que era lo esperado, que en una segunda parte cambiásemos de arco, lógico, pero no tan pronto. Y en este mismo tuit nos detallan que mañana mismo nos van a desvelar cuál será el otro personaje free to play que ocupa esta interrogación. Así que tendremos que estar pendientes mañana también de la cuenta oficial de Dragon Ball Legends para conocer quién acompaña a Android 13. Vamos a conocer más detalles para ver un poco qué personaje podría ser RLF. Vamos a repasar un poco lo que tenemos en esta película, en la película de los androides. En primer lugar vamos a irnos al aniversario 3, donde tuvimos la temática de Movies, pero en este caso estaba centrado en la película de Bojack. Donde tuvimos a Gohan Revival, tuvimos a Bojack, a Trunks, entre otros más personajes que llegaron, como fueron Zang y a Bujin, que también acompañaron como personajes extreme, Gokua y Bido. Aquí tenemos a todos los personajes que tuvieron lugar en el banner de Movies, pero en este caso dedicado a la película de Bojack. En este caso era el LF, con dos sparkings de 1% y cuatro personajes extreme. Si nos vamos al año pasado, en el aniversario número 4 tuvimos la temática de Movies también, pero en este caso dedicada a la película de Goku Dragon Fist. Goku Puño Dragón. Y aquí tenemos el LF, que en este caso era él, junto a Tapion, que era el personaje sparking del 1% y agregaron dos personajes extreme, que en este caso nada tenían que ver con la película, que eran Curler y Turles, pero sí que tenían que ver con la temática de Movies. Si nos centramos en la película en cuestión, a la que supuestamente vamos a irnos en la segunda parte de este quinto aniversario, que sería la película de Androide 13, tendríamos que bajar un poquito aquí para empezar a encontrar los personajes. Tengo el filtro seleccionado por Movies. Por ejemplo, tenemos aquí precisamente Androide 13, que se ha pedido muchas veces, también que llegue su Zenkai, personaje azul, pero él va a ser el personaje free to play de esa segunda parte de la celebración. Tenemos más unidades que cumplen dentro de esta película. Tenemos precisamente Androide 15 en versión extreme y en versión sparking. En el fondo sale Androide 13 y Androide 14, y aquí tenemos su versión sparking, que la paso a enseñar aquí, el personaje morado, donde mismamente salen en el fondo junto a Androide 14. Más personajes que tenemos en la película de Androide 13 es precisamente también Androide 13, pero en este caso el personaje extreme. Así que seguramente Androide 13 free to play sea una versión reciclada de el sparking o del extreme. Tenemos también por aquí a Androide 14 en su versión sparking, donde en el mismo fondo salen él junto a Androide 15. También este personaje lo tenemos en versión extreme, que lo utilizamos mucho, sobre todo como banquillo. Veis que en el fondo de las artes salen el resto de los androides, dependiendo quién esté en portada. Y si bajo un poquito más por aquí en la box, podremos encontrar a los que son, digamos, entre comillas, los verdaderos protagonistas de la película. Por un lado tenemos aquí a Trunks, que tiene su versión transformable, hay que decir, y en el fondo precisamente vemos que salen los tres, Trunks, Goku y Vegeta. Bajando un poquito más en la box, tenemos aquí precisamente a Vegeta, que en este caso en el fondo solamente sale él, también de la propia película, y que también es transformable, al igual que Trunks. Y solamente un poquito más abajo están los que son realmente los protas. Por un lado tenemos aquí a Androide 13 ya fusionado, junto a Androide 14 y 15. Y aquí vamos a ver cuál sería el fondo de esta carta, pero en este caso tendremos que girarlo y aparecen ahí los tres androides. 13, 14 y 15. Vamos a dejar el móvil quieto. Y vamos a conocer ahora cuál podría ser el personaje LF que llegaría en esta segunda parte de Aniversario. Y aquí lo tenemos. El protagonista puede ser él, pero precisamente el que estamos viendo en el overlay en la izquierda. Vamos a cambiar la imagen a la vista sin Zenkai y lo tenemos ahí precisamente en el fondo. Así que sí, podría ser el personaje que llegue como LF, además estamos viendo también ahí el fondo. Y va a ser un LF bonito de ver en el juego si finalmente llega él como personaje principal, como personaje Legends Limit, en esta segunda parte de Aniversario. Y si nos vamos a la temática de Movies, es muy posible que en cuanto a personajes Legends Limit regresen en el banner por fin One Piece. Lamentablemente no creo que llegue Orange Picol en esta segunda parte, porque creo que la película Super Hero es una baza para vender fuera de la celebración de aniversario. En la propia celebración de aniversario ya los personajes se venden solos y creo que la colaboración con la película Dragon Ball Super Super Hero tiene que llegar fuera de aniversario. Para que tengan un mes con un poquito más de auge, fuera ya de una celebración, bien sea aniversario o Legends Festival. Pero sí, es muy posible y ya va tocando que vuelva Go and Beast como LF de relleno en el banner, porque llegó al juego en octubre y todavía no ha regresado. Y ya que ha regresado Cooler en el banner de Goku y Freezer Duales de la saga del Torneo de Poder, Go and Beast ya va siendo hora de que por fin vuelva de nuevo al juego. Del mismo modo que Piccolo o Pan como acompañantes también dentro del banner, entre otros personajes que también ocupan la etiqueta de movies y que podríamos verlos como regreso. Como por ejemplo Goku Super Saiyan 3 Dragon Feast. Y además de un Goku como LF podríamos tener más androides como personajes stream o un Vegeta como personaje Sparking de 1% o incluso Trunks también podría tener su versión de Sparking de 1% en el banner. Recordamos que los banners que ha enseñado el tercer y el cuarto aniversario llegaron con buena cantidad de personajes, además de que este inicio de quinto aniversario el banner ha venido repleto de unidades. Así que no solamente tendremos al LF sino que habrá personajes Sparking acompañantes y pueden ser algunos de ellos Trunks o Vegeta, incluso algunos de los androides también precisamente. Y yo creo que Androide 13 Fusionado se merece una versión Sparking nueva porque creo que puede ser un villano que realmente encaje dentro del banner acompañando a Goku LF si finalmente es quien lleve la etiqueta de personaje de Legends Limit. En este caso Goku absorbiendo la Genki Dama. Y me parece bien por una parte que refresquemos la película de Androide 13 porque si nos remontamos años atrás vamos a ver que tenemos a Vegeta y a los androides precisamente 14 y 15 que llegaron el 3 de julio de 2019. Van a hacer 4 años dentro de un mes. Un poquito después llegaron Trunks Transformable y Androide 13. Fue exactamente el día 24 de julio de ese mismo año 2019. Estamos hablando de hace ya 4 años casi. Y más tarde ya en septiembre el día 1 de ese mismo año 2019 llegaron Androide 13 Fusionado y Goku. Por lo que creo que ya va siendo hora de dar un aire fresco a esta película 4 años después. Y me parece bien la verdad. Así que id preparando los cristales porque ya nos han hecho un pequeño adelanto y ya prácticamente nos han dicho cuál es la siguiente temática. Prácticamente no. Literalmente nos han dicho que en esta segunda parte vamos a irnos a Movies un año más. Así que todo queda claro ya. Mañana tendremos que conocer como digo cuál será el siguiente personaje free to play. El siguiente personaje gratuito. Y cuándo llegarán al juego. Porque teniendo en cuenta que a día de hoy se farmean con el cooperativo. Y teniendo en cuenta que el cooperativo todavía tiene 10 días por delante para finalizar. Y esos 10 días del cooperativo finalizan exactamente el día 14 miércoles como estamos viendo ahí arriba en la fecha. Esto quiere decir que en teoría los personajes free to play si los vamos a conseguir mediante cooperativo para llevarlos a las 14 estrellas. Deberían llegar dentro de exactamente 10 días. Siendo el Revisan Staff justo el día 13 de junio. Que ya es casualidad que justamente nos hayan anunciado hoy Androide 13 como personaje free to play. Y que pueda coincidir que justo el Revisan Staff que todavía no está confirmado. pueda llegar el día 13 para recibir así junto a las nuevas unidades de aniversario a las dos nuevas unidades free to play el día 14. Como digo la pista puede estar en el reinicio del cooperativo. Así que nos vamos preparando para el día 14 como posible fecha de que llegue el siguiente banner de aniversario dedicado a Movies. Y en concreto a la película de Androide 13. Y el anuncio de los personajes free to play realmente me ha llamado la atención. Porque todavía estamos esperando que llegue un Zenkai de la saga del torneo de poder. Que solamente llevamos una semana de celebración y no ha llegado ningún Zenkai dentro de esta saga. Lo lógico es que esta semana llegase ya un personaje con Zenkai dentro del torneo de poder. Nos iríamos quizá ya a los más antiguos. Y uno de los que más estamos esperando precisamente es el Zenkai de Goku Ultra Instinto Señal. Pero no creo que sea anunciado al desprecio. Así que es muy posible que llegue otro personaje como Zenkai. Bien pueda ser Vados que me haría realmente mucha ilusión. Que es uno de los personajes más antiguos. O Champa incluso también. One Ultimate o quizá un Topo o alguna de las tropas. Personajes antiguos dentro del arco del torneo de poder. Porque como digo. Llevamos solamente una semana de celebración de quinto aniversario. Como para estar anunciando ya personajes free to play de la segunda parte. Me parece realmente curioso. Y si nos vamos a Movies y si queréis un Zenkai de LF de Movies. Yo creo que tanto Gogeta Blue como Broly llevan esperando ya un Zenkai por mucho tiempo. Pero claro. Nos estamos adelantando. Porque como digo. Llevamos solamente una semana de celebración de quinto aniversario. Que pasará en los próximos días. Porque a lo mejor aceleramos el ritmo. Y con todo explicado me contáis en los comentarios que pensáis acerca de este anuncio. Si os gusta que vayamos a Movies y concretamente a esta película. Y si pensáis como yo que el LF pueda ser precisamente este Goku absorbiendo la Genki Dama. Y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Veremos qué nos depara mañana con el siguiente interrogante. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.